No necesito flores, ni cargos de conciencia Que haga lo que quiera porque yo le pasaré la cuenta Si él te pregunta, dile que bailo al ritmo de la locura Pero ahora, dile que no me chupo el dedo Que se queda con otra, pero que venga y vea mi moreno Si él te pregunta, dile que cuando vuelva vuelvo Que se lo pase bomba, que mientras yo lo pasaré de miedo Lo pasaré de miedo Si alguna vez te pregunta, dile que no lo olvido Pero que no tenga prisa en regresar, que yo también me he ido Si él te pregunta, dile que bailo al ritmo de la locura Pero ahora, dile que no me chupo el dedo Que se queda con otra, pero que venga y vea mi moreno Si él te pregunta, dile que cuando vuelva vuelvo Que se lo pase bomba, que mientras yo lo pasaré de miedo Lo pasaré de miedo No necesito flores, ni cargos de conciencia Que haga lo que quiera, le pasaré la cuenta Si alguna vez te pregunta, dile que no lo olvido Que no, no tenga prisa, que yo también me he ido Si él te pregunta, dile que bailo al ritmo de la locura Pero ahora, dile que no me chupo el dedo Que se queda con otra, pero que venga y vea mi moreno Dile, dile que cuando vuelva vuelvo Que se lo pase bomba, que mientras yo lo pasaré de miedo Lo pasaré de miedo Dile que he querido Dile 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 Gracias.